Hola, bienvenidos al curso de Informática Aplicada a las Ciencias Forenses. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a ver la tercera parte del tema 2 de dispositivos y sistemas informáticos. Concretamente, vamos a ver las unidades de procesamiento. Los sistemas informáticos, pues normalmente lo que tienen son unidades de procesamiento, que lo que hacen es realizar los cálculos mediante la unidad aritmético-lógica, pero también controla los ritmos de cómo se van procesando las instrucciones y qué hace cada instrucción. Todos estos están basados en la lógica de Boole, es decir, que trabaja únicamente con ceros y unos. Todas las instrucciones, todo lo que vemos, al final se tiene que codificar de alguna forma de ceros y unos. Y con estas instrucciones que se forman con bytes o varios bytes formados por 8 bits, cada uno de ellos, pues con valores de 0 y 1 conseguimos hacer todo lo que hace un sistema informático. Las arquitecturas que pueden tener las unidades de procesamiento hoy en día, pues son arquitecturas CISC o arquitecturas RISC. La única diferencia es que en las arquitecturas RISC se asegura que siempre toda instrucción va a durar un ciclo de reloj, un clic. Ahora veremos lo que es en los ciclos de reloj. Y las arquitecturas CISC lo que hacen es que pueden tener instrucciones que pueden durar más de un ciclo de reloj. Hoy en día se tiende más a arquitectura RISC por cosas que ahora veremos en las siguientes transparencias. La frecuencia de reloj es la capacidad que tiene una unidad de procesamiento de realizar instrucciones por ciclo de reloj. Cuanta más frecuencia, por ejemplo, si tenemos una CPU de 2,1 GHz, pues estaremos haciendo procesamiento de aproximadamente 2.100 millones de tareas, procesos, instrucciones por cada segundo. Cada segundo se producen ciertos 2.000 millones de ciclos de reloj. Después tenemos lo que sería la caché, una unidad de procesamiento, tienen una memoria incrustada dentro, pequeña, para evitar tener que almacenar la información en la memoria del ordenador. Con lo cual, al estar dentro del mismo chip que la unidad de procesamiento, el acceso es hiper rápido. Los ordenadores que tengan más memoria caché irán más rápidos. Igual que los ordenadores que tengan más frecuencia de reloj, más velocidad, pues irán más rápidos. Y después tenemos dos tipos de unidades de procesamiento. Los CPUs, que controlan todos los dispositivos, todo el hardware de un ordenador. Pero también los GPUs, los CPUs son las siglas de Control Process Unit. Y las GPUs son las unidades de procesamiento gráfico, Graphical Process Unit. Que debido a que hoy en día hay unos juegos tan avanzados y hay necesidad de hacer animaciones tan monstruosas, pues cada vez se usan chips específicos para hacer este tipo de cálculos que normalmente requiere datos con números reales, no con números enteros. Y estas unidades son capaces de hacer procesos muy eficientes con una arquitectura un poquito distinta a las CPUs para hacer estas acciones. Son tan eficientes que ya cada vez más, ya no solo se utilizan para hacer, para utilizarlas como tarjeta en tarjetas gráficas, sino también para hacer todo tipo de cálculos matemáticos complejos. Y máquinas y supercomputadores, pues contienen bastantes unidades de GPU. Después tenemos que las unidades de CPUs pueden doblarse en su velocidad o aumentar su velocidad haciendo distintas técnicas. Una de ellas es el entubado de instrucción. Después tenemos el sistema super escalar, el multicore o el multiparalelismo. Una arquitectura de un sistema de procesamiento se basa del software, que como dije, está almacenado en ceros y unos, que cada instrucción puede ser de 32 o 74 bits. Si tenemos un ordenador de 32 bits, quiere decir que cada instrucción será de 32 bits. Y si tenemos un ordenador de 64, pues la información que por cada ciclo de reloj puede transmitir un ordenador o las operaciones que pueden hacer, es el doble que en un ordenador de 64 bits que de 32 bits. Por lo tanto, idealmente podría ir el doble de rápido un ordenador de 64 bits que uno de 32 bits. Pero eso es solo en condiciones ideales. Siempre en la realidad será un poquito más lento. Y por tanto, una arquitectura de un sistema de procesamiento, una CPU, los pasos que van a hacer es leer la instrucción, la decodifica para, digamos así, entenderla, la ejecuta, almacenando bien la memoria o en los registros del sistema o haciendo ciertas operaciones con los distintos dispositivos. Las instrucciones antiguamente se ejecutaban con estas cinco etapas, subetapas de una instrucción, que es leer la instrucción, decodificar la instrucción, ejecutar memoria o escribir en los registros. Pues eso lo hacía todo en un ciclo de reloj. Porque hay veces que las instrucciones requieren la información que se calcula después de la instrucción anterior. Y no podemos obtenerla hasta que terminan estos cinco pasos. Sin embargo, bueno, y por lo tanto, cada ciclo de reloj se tiene que hacer estas cinco instrucciones, estas subtareas dentro de una instrucción. Eso era tradicionalmente, porque a alguien se le ocurrió que podríamos solapar estos núcleos, bueno, estas tareas, y hacer lo que se llama un entubado de instrucción, que con un único CPU pueda empezar a hacer una instrucción sin que haya terminado la anterior. Y por lo tanto, pueda solapar esas instrucciones y quintuplicar en condiciones ideales el procesamiento. Es decir, ahora los ciclos de reloj irán cinco veces más rápido, porque lo que se hará son las instrucciones, las subtareas de cada instrucción, de cada tarea. Y como las tenemos solapadas, siempre y cuando el dato de una instrucción no dependa de la anterior, pues podremos aumentar por cinco la velocidad. Pero muchas veces, pues no pasa esto, y no siempre la velocidad es la misma en un ordenador. Después, si en vez de poner un único núcleo, ponemos dos núcleos, con este entubado de instrucciones, pues podemos hacer incluso el doble de instrucciones por unidad de información. Claro, siempre y cuando, como he dicho, una instrucción no dependa de los datos de la anterior. Y esto sería, pues con dos núcleos, dos chips, que CPUs, pues van trabajando en paralelo, pueden hacer el doble de operaciones que con un ordenador de simple núcleo. Estos ordenadores, si los queréis comprar, pues son los típicos Core Duo, que ya están un poco desfasados porque ahora se lleva el Quad Core. El Quad Core son lo mismo que el Core Duo, pero con dos núcleos más, es decir, duplicamos en condiciones ideales la velocidad de un ordenador. Cuando más duplicamos, cuando más ampliamos los núcleos, pues con más probabilidad habrán conflictos, en el sentido de que más veces necesitaré información de una instrucción que tiene que terminar antes de poder ejecutar esa aplicación, la siguiente instrucción. Por lo tanto, se puede decir que en condiciones óptimas un Quad Core irá al doble de velocidad que un Core Duo, pero en la práctica, pues no suele ser así. Y esto podríamos seguir con el OctoCore. Por supuesto, cuando más núcleos, pues lo normal es que tu ordenador cada vez vaya más rápido, igual que con la frecuencia de reloj o con la memoria caché. Son elementos que cuando vayamos a comprar un ordenador son muy necesarios conocer para saber la velocidad con la que podrá ir en el futuro un ordenador. Para saber todas estas características del procesador, pues podemos ir a Inicio, en Windows, podemos ir a Inicio, Panel de Control, Sistema y Seguridad, y en Sistema o simplemente pulsando el botón de Inicio Windows y el botón de Pausa y te saldrá esta ventana en donde aparece toda la información sobre qué procesador tienes, a qué velocidad va ese procesador, si el sistema operativo es de 64 bits o de 32 bits, etc. Así como cierta información extra sobre el nombre de la máquina, la versión del sistema operativo, etc. Y esto ha sido todo para la tercera parte del tema 2 de dispositivos y sistemas informáticos centrados en las unidades de procesamiento. Te animo a seguir viendo estos vídeos que publicaré en breve.